Conocías estos frijoles, muy gigantes, miren este tipo de frijoles, son frijoles grandes, se llaman ayocotes, como pueden ver la diferencia es muy muy grande, pero esto se hace para cosas muy especiales también. Les compartiré cómo preparar estos ayocotes con unos ricos tamalitos. No se pierdan el video, saludos.